Como os digo, a las 10 menos 2 minutos de la mañana, hora española, sentíamos una explosión tremenda. Eran proyectiles que caían sobre el piso 15, sobre la habitación 1503, donde se encontraban cuatro compañeros de Reuters. Nosotros estábamos, yo y otros compañeros, en la habitación del decimotesto piso. Un proyectil caía a tan solo unos metros de donde yo me encontraba. La explosión, la onda expansiva, nos dejaba sordos momentáneamente. Caían sobre nosotros escombros, cristales. Salimos corriendo, bajando las escaleras y cuando llegamos al piso número 14, un compañero de la radio italiana que compartía habitación con John y con José Couso, los compañeros de Telecinco, estaba gritando y estaba diciendo que José estaba herido. A partir de ahí, hemos sacado a José Couso. José Couso llegaba al fondo del hotel, le metíamos en un coche, ese coche se iba al hospital San Rafael, allí le decían que no le podían atender, se iba a otro hospital y allí ya le reconocían, le metían en quirófano, le amputaron una pierna, él se despertaba. Para hacer esa operación parecía que todo iba bien, pero finalmente ha sufrido un paro cardíaco y no ha podido resistir. Las últimas imágenes que grabó José Couso y unas que también han recogido sus compañeros de la televisión francesa son las de uno de sus tantes americanos que se encontraban sobre el Puente del Mansur, girando su cañón hacia el Hotel Palestina, donde estamos todos los periodistas.